Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo para la sección de Root Submania, creo que se llama así y vamos a hablar de las posibles luchas y de las luchas que hay ya pactadas, bueno de la lucha que hay pactada que es Undertaker vs Brock Lesnar, que es lo que más nos vamos a enfocar hoy Vengo con un amigo y colaborador especial, Alain, por favor Alain Muy buenas gente de YouTube, pues bueno, hoy estamos en el inicio de una nueva serie en el Root Submania como ya hicimos el año pasado con el de 2014 y bueno, para empezar este capítulo lo que vamos a hacer es hablar de una posible cartelera y también comentar un poco del combate que ya hay dado, el Brock Lesnar contra el Enterrador y bueno, para empezar vamos a hablar primero de este combate Dani, ¿tú qué crees que va a pasar o qué opinas directamente del combate? Bueno, pues esto se supone que es la revancha, ¿no? La revancha de tanto deseábamos que pidiera el Undertaker después de lo sucedido en WrestleMania 30 Esto ha hecho enganchar otra vez a muchos fanáticos que ya dejaron de ver wrestling hace poco tiempo o han dejado de ver wrestling en general cosa que ha venido muy bien para WWE pero yo creo que se han precipitado un poco yo creo que esta revancha la tenían que haber puesto en otro momento y en otro lugar no digo que sea mala idea, es buena idea de hecho yo creo que lo hacen bien porque últimamente los SummerSlaw estarán siendo un poco aburridos yo creo que desde el 2013, si no me equivoco, el SummerSlaw del año pasado estuvo un poquito no malo, pero digámoslo así, regular el Main Event fue una mierda, sinceramente yo creo que esto le da algo más de morbo y sabemos que ese combate lógicamente va a ser el Main Event pero por lo cual opino que es buena idea pero creo que se han precipitado un poquito pero bueno, vamos a ver Alain, ¿tú qué tienes que opinar? Pues bueno, yo desde el fondo, desde el año pasado ya sabía que en algún momento pues el Terrador ya me extrañaba a mí que se fuese a retirar una venganza contra Brock Lesnar y bueno, aquí la tenemos y no es lo que comentó nuestro gran Jim Ross que para los que no habéis oído pues da como ganador a Brock Lesnar y bueno, el Terrador ganaría a Brock Lesnar en ese medio de 32 que bueno, de eso no vamos a hablar porque parece de momento una tontilla para comentarlo lo que va a decir es el combate, la verdad es que sí va a ser el Main Event claro porque bueno, tenemos a Brock Lesnar y el Terrador y bueno, en Razer Mania sabéis por qué no fue Main Event el combate, la verdad es que no sé qué esperar no es que sé qué esperar si va a ser bueno, si va a suceder lo que sucedió en Razer Mania la verdad es que es muy impredecible y bueno, también esta vez lo más impredecible es quién va a ganar yo creo que debería ganar Brock Lesnar yo creo que debería ganar Brock Lesnar porque si no perder ahora contra el Terrador para que este tenga su venganza es quitarle un poquito de credibilidad bueno, un poquito porque ya sabéis que es Brock Lesnar pero en fin yo es lo que opino, sinceramente yo creo que, sinceramente, opino lo mismo porque prefiero que, no sé Bright Wyatt, Cesaro, Seth Rollins, Roman Reigns o Dean Ambrose o Kevin Owens le quite esa racha de victoria que lleva Brock Lesnar a que se lo quite otra vez el Enterrador que no serviría para nada sin embargo, si uno de estos que he mencionado se lo quita, puede elevarlo a un sitio bastante bueno y bastante, que sería bastante beneficioso para el público y para todo el mundo y para el luchador en general por ejemplo, a Cesaro, Kevin Owens Dean Ambrose, Bright Wyatt a gente así que lo necesite ahora mismo, a Roman Reigns que lo necesita también mucho pero no se lo vuelvas a dar al Enterrador porque lo veo una bobada sabiendo que el Enterrador, sinceramente ya no está para buenos combates como nos ofrecía antiguamente el Enterrador cuando le hizo los finisher a Brock Lesnar en Battleground se veía bastante mal porque ya como... Hola Pues bueno, eso yo creo que la victoria deberían dársela a un luchador que de verdad la necesite y no al Enterrador ya que el Enterrador sinceramente está para ya retirarse dignamente, lógicamente y no darle otra vez la racha de Brock Lesnar se lo deberían dar a un Cesaro o algo así como he dicho que son los más necesitados pues bueno después de esto yo creo que si eso comentaremos la rivalidad en otro capítulo así que bueno vamos a ver lo que conviene que es una posible cartelera para SummerSlam vale de momento tenemos el primer combate ya hemos dicho el Esnar contra el Enterrador y luego bueno tenemos en el aire un Seth Rollins que claramente el campeón tiene que estar en este evento y bueno no tenemos rival hasta que bueno parece que será Johnson elegido a enfrentarse dicen que que el combate no será por ningún título ni por el mundial ni por el Estados Unidos ni nada y será un combate normal cosa que es una tontería muy grande siendo SummerSlam eso sí vale nos pueden dar un gran combatazo pero yo creo que ya que no vais a poner WL ya que no vais a poder poner ningún título pues por lo menos poner una estipulación no pedimos mucho un no sé un combate sin barreras que sin descalificación las manestadines bueno las manestadines no no sé un poquito de imaginación porque un combate así lo vería un poquito rancio luego en el aire tendríamos también una una lucha de divas entre las divas de NXT que han vuelto o sea el equipo de las velas contra el equipo de Paige y contra el equipo de Naomi Tanima Tamina y Sasha Banks luego otro combate sería que Rayback regresara para si llega antes de SummerSlam para enfrentarse o bien a la triple amenaza que había para para Walter Ground si es que Demis nos ha lesionado de gravedad claro porque si no veríamos un Rayback contra Big Show que que eso ya sería intragable y bueno luego tendríamos quien sabe como están teniendo la rivalidad Cesaro y Kevin Owens podemos tener un combate entre ellos la verdad es que sí bueno y por el título por parejas quien sabe todavía no hemos visto ninguna rivalidad parece parece que van a seguir con The New Day cosa que no lo veo no veo seguir con The New Day porque ya me están aburriendo bastante y bueno yo creo que los campeones tienen que dar paso a otra rivalidad para que para que puedan tener un buen reinado y ahora mismo no se me vienen a la cabeza más combates si llegues a Siegler pues se enfrentaría a Rusev pero de momento no se me ocurre nada más Dani si te ocurre alguno o quieres comentar alguno de estos si te das cuenta si WWE va a ser eso de que ningún título esté en juego vamos a ver va a ser un poco feo es que no va a estar ningún título en Summer en la en juego o sea el de por pareja y ya está el intercontinental está en el aire y seguramente si vuelve Rayback se enfrenta a Big Show y va a ser dígamelo así una mierda voy a decirlo así una mierda coño por favor WWE con currárselo un poco más poner un Kevin Owens versus Cesaro por el título de los Estados Unidos y pones a un Seth Rollins o algo así o incluso por ejemplo pero no con John Cena contra Seth Rollins para que no se juegue ningún título porque si no lo veo no le veo sentido pero a ningún sentido a nada es que parece ser que este Summer en la base de lo peor porque ni siquiera se va a jugar nada más un título o dos vaya tontería ¿no? sí que vale y ustedes y ustedes diréis pero el mes que viene se juegan todos los títulos perfecto pero dame algo más dame que el título mundial se juegue que el título es que el título más importante se tiene que jugar por lo menos no estoy pidiendo que se juegue el de Estados Unidos el de la Viva todos no por lo menos dos o tres títulos y entre ellos el más importante el mundial y ni siquiera se va a jugar es que eso lo que más es que no me entra aquí si no queréis si la WWE ve precipitado de que hagan perder a John Cena y que puedan fastidiar también a Ser Rolling porque claro teniendo a John Cena y a Ser Rolling quien sabe quién va a ganar hombre yo me iría con Ser Rolling lógicamente pero o lo mejor puede afectar a John Cena cosa que no creo porque es que a John Cena no le afectaría perder contra Rolling por el título no sé si opinan lo mismo Alain sí está claro a John Cena no creo que le afectaría después de salir de victorios o de la rivalidad con Kevin Owens en un SummerSlam sin título mundial no sé creo que nunca se ha visto o bueno que recuerde yo incluso muchas veces hemos tenido por unificación como fue en 2011 y la verdad es que no sé vería un SummerSlam bastante bastante soso soso tirando para más sin un combate con el título mundial del juego incluso el año pasado estuvo un juego en un combate en el que main event lo es para olvidar la verdad ya sabéis que fue parís absoluta de Brock Lesnar y bueno está claro que tienen que poner el título en juego tienen que poner el título en juego porque va a ser una lucha de podemos decir que es de relleno porque tenemos a Seth Rollins vale no van a ponerle rival está gente como Warren D'Orton Seamus y así pero no creo que le pongan están Seth Rollins sin rival y John Cena sin rival vale el combate va a ser relleno actual porque la rivalidad nada una triste promo en Raw y sin título del juego el combate va a perder mucha gracia y estoy casi seguro de que va a haber mucha gente que ni siquiera lo va a haber no sé si tú estás de acuerdo Dani yo estoy totalmente de acuerdo y yo en vez de poner a John Cena haría lo que te he dicho poner una triple amenaza por el título de los Estados Unidos y ¿sabes quién metería en serio? y la gente se puede reír pero metería en serio a Sting a Sting no le afectaría que perdiera con Seth Rollins y yo creo que puede dar un buen combate contra Seth Rollins lo que me daría miedo es el estado de salud de Sting con lo mejor Sting no está muy bien para aguantar un combate de 20 o 15 minutos pero ¿qué dos probar? de imaginación un poco de invento pero no va a ser cosas así porque así lo único que hace es que los fanáticos nos disgustemos y se nos quite las ganas de ver SummerSlam pues sí la verdad es que hay mucha razón y bueno es verdad hablando de Sting hablando del escorpión otro combate que se ha rumoreado bueno se ha rumoreado yo creo que en nada será realidad serán los ex miembros de Decile Roman Reis y Dean Ambrose inventándose la familia Wyatt en caso de que no logre regresar Rowan por la lesión se uniría otro que yo creo que viendo el roster que hay actualmente y las rivalidades que hay yo creo que ese otro lo podrían sacar de NXT y en fin luego está el una pregunta Alain ¿tú crees que ese otro puede ser Finn Balor? sí la verdad es que sí sobre todo por por cómo es él y bueno la verdad es que sí que lo vería bastante bien aunque Finn Balor acaba de ganar el título en NXT por eso eso sería un punto bastante ¿sabes a quién veo más? a uno de Ascension de la pareja de Ascension a uno de ellos a Víctor o a Connor uno de ellos seguro creo que lo haría bastante mejor la verdad es que Ascension pintaría mejor ya que bueno sabéis que yo después hace mucho tiempo iban a tirar para arriba pero ya habéis visto que solo perdón solo les dieron un un amago de PUS venciendo a Rumble a a a Billy Gunn y a y a a y el otro nunca me sale a los al equipo ya sabéis de 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 GENERISION X la verdad es que es lo único que pueden hacer con ellos porque sinceramente estos dos hombres lo único que van a estar es un DUSNESS MINKER y un equipo que van a poner a dos para que les vengan a Ascension al título la verdad es que estaría una idea bastante original también también pueden meter y no es una locura a Vox Galax sin ser o sea con otro tipo de personaje y otro tipo de química no sería una locura Bodalas bueno esto ya hemos hablado muchas veces de hecho nosotros nos haría creo que nos gustaría mucho ya que bueno como sabéis en la vida real Bodalas y Bray Wyatt son hermanos también le daría ese toque de atractivo a la familia Wyatt con estos dos y bueno encontrarían algo que hacer con el pobre Bodalas porque este hombre lleva ya si miramos la fecha exactamente un año sin hacer nada debutó vamos a echarle mayo abril por ahí debutó y nada ganó una racha de 17-0 para que se la quitase Retrude y lo hundieran en el Minecraft y no sé es que es lo único que se me ocurría hacer con Bodalas actualmente en caso de que no regrese Eric Rowan repito pero yo creo que Eric si van a anunciar esto es que Eric Rowan estará listo ya date cuenta que ya queda como un mes algo menos para el Summer Slam no creo que WWE se arriesgue anunciar algo sin saber que ese luchador va a estar listo ya pues bueno pues la lucha quedaría como la familia Wyatt los originales contra los ex de Seed Romarek y Dean Ambrose y Sting si es que le hacen regresar que vamos yo creo que se vuelan a gritos el combate Dani como lo verías que tal que tal lo ves sabes que veo más ahora si hablando más en serio metería a Ser Rowling hombre de Sting ya que no hay nada que hacer con él y quieren meterlo contra John Cena sin que se juegue el título meto a Ser Rowling otra vez con The Shield pero que Ser Rowling sea ágil y la gente haga dudar de lo que pueda hacer si puede traicionar no traicionar que pueda hacer yo creo que eso pintaría mejor para un combate de esta categoría que traer a Sting y unirlo a estos dos sin faltar el respeto a Sting que es un gran luchador lógicamente pero yo haría eso es que yo creo que eso tiene más morbo que lo que quieren hacer es realmente más iluminado porque la idea es que es cojonuda no te voy a decir otra cosa es cojonudamente buenísima la verdad sería un combate que de predecible pasaría voy a verlo porque es que no sé qué va a pasar aquí no sé si va a explotar el ring si va a caer una bomba en el estadio porque tendríamos a los ex de Seel que claramente bueno ellos dos se llevan bien luego tenemos al traidor del año pasado que iríamos hostia en este combate que va a hacer Rolis va a comunicarse y ayudarse con sus compañeros les va a dar la espalda y dejarles tirados pues la verdad es que sería no tenía palabra la verdad es que me has dado una idea que yo creo que estaría muy bien pero desgancia no creo que se le ocurra hombre yo creo y además además que es un buen pensamiento porque podrían hacer así Edith Ropan vuelve este lunes hoy de mañana ¿no? empiezan a hacer Bright Wyatt sus típicas promos y empiezan a atacar a Dean Ambrose y Roman Reis ¿vale? la siguiente semana entonces Dean Ambrose y Roman Reis piden ayuda a Seth Rollins diciendo que vuelvan a hacer el escudo que necesitan vencer otra vez a la familia Wyatt que dejen atrás los rencores volver a unir al grupo y yo creo que estaría bastante bien ¿no? estaría ahí Seth Rollins dándose de rodar diciendo que él era el mejor que no sé qué que ganó el Monique de Van y yo creo que daría ese morbillo a esta a esta rivalidad que están teniendo la familia Wyatt con dos ex de Shield la verdad es que sí sería alucinante o si no o eso que la familia Wyatt le dé también por atacar a Seth Rollins no sé se ponen en su camino y lo atacan y se vuelve a estar de acuerdo para unirse la verdad es que es una idea muy original ojalá lo hiciese pero muy poco probable y los demás combates que decir los que he dicho en el caso de Mystery Si no veríamos un insoportable Rayback contra Big Show y luego tendríamos combate por el título por parejas que ya he dicho y poco más Dani ¿qué ves tú más por ahí? porque yo creo que con esto podríamos cerrar un poco la cartelera seguramente veamos a Bad News Barre otra vez enfrentando a Retrue o algo así seguramente para terminar ya la puta rivalidad pues algo así pues madre mía tío pues ¿qué quieres que te diga? si por otra vez Bad News Barre lo normal es que lo pongan en el kick-off una vez más pero bueno pues lo que te digo mira yo haría lo siguiente con Bad News Barre ya que Bad News Barre y discúlpame yo sé que eres un gran fanático de Bad News Barre está casi acabado lo que haría para empezar o intentar acrecentarlo es meterlo en rivalidades así digamoslo no muy sonoras como por ejemplo no sé Damien Sando y Curtis Axel contra Bad News Barre por ejemplo algo así un combate raro y que vaya ganando y que vaya cogiendo un pequeño push y llegue a algo algo por lo menos del mid-card y ya del mid-card a ver si pasa a un poco más arriba que es lo que todo el mundo espera de Bad News Barre de así ya yo creo que desde los Nexus no sé la verdad es que con Bad News Barre es también una cosa muy impredecible supuestamente terminó la rivalidad así que no sé qué no sé qué meterán así que bueno combate el evento se ha rumoreado que será de 4 horas lo mismo que Rasselmeina pues bueno sería con la presencia de Enterador y Stick pues no se harían en tan especial ya sabéis el tema y sería un evento bastante largo y espero que si lo hagan así pongan cosas nuevas no pongan a Seth Rolls contra Ion sin asignada o yo qué sé la verdad es que no tengo ni idea así que bueno yo creo que con esto que hemos dicho ya tenemos para este capítulo ¿no Dani? o tienes que añadir algo lo único que tengo que añadir si realmente va a ser de 4 horas que nos dé una grata sorpresa y que no nos fastidie que no nos aburramos que no estemos una hora y estemos así aburridos bien pues aquí ha sido el primer capítulo del Roda 2 Sumer Mania espero que os haya gustado cada domingo como ya sabéis hasta el día previo de Summer Slam tendréis un capítulo hablando del evento de los combates incluso quien sabe reviviendo algún Summer Slam de años anteriores así que nos vemos aquí nos despido yo aquí y ahora en el recado yo estuve con mi compañero Dani hasta el próximo vídeo bueno pues chicos comenten comenten todo lo que tengas si tenéis algún combate que haya oficial lo que sea comentenlo no olvidéis ir a a 3D Juego y unirse al foro que tenemos ahí seguirnos en Twitter dar like y sobre todo comentar 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 porque nos va a venir muy bien esos comentarios para el siguiente capítulo aquí me dice espero que os guste el vídeo adiós